Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es la copa divina,